¿Qué es lo de Brasil? A una situación de caos. Brasil tiene grandes reservas políticas, morales, económicas, militares para preservar el orden y una sociedad estructurada. Porque no van a acusar a Brasil de falta de libertades o de que muchas de estas cosas que son consideradas hoy, pero a veces aberraciones, Brasil existen hace mucho tiempo. Yo recuerdo, siempre hay un recuerdo de eso en mi andanza, 1970, 73, no, 83. Estaba yo en Sao Paulo en una gran reunión de liceístas. Liceístas de la corriente Alicerce se llamaba aquí. Alicerce es como estos arietes con los que tumbaban los castillos, los que querían y llegaban a tomar un castillo, iban con un ariete. En portugués es Alicerce. Entonces, esa organización llamada simpáticamente Alicerce convocó esa reunión. Eran, no sé, mil, dos mil los jovencitos que habían ahí. Y me llevaron ahí, o sea, a explicarle la situación argentina y la situación post-Malvina, etc., ¿no? Y entonces, de golpe no doy cuenta que en las primeras filas había jovencitos agarrándose y manoseándose y besándose, niño con niño, joven con joven. ¡Ay, Dios! Sí, entonces le pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde es el destape brasileño? Estoy hablando de cosas que ocurrieron en Brasil, eso del destape de la juventud y las tendencias, digamos, a esta discusión sobre el género, etc., Y hablando de 1983, los brasileros dejaron eso atrás. Y si por si faltara confirmación de esto, que vean los carnavales brasileños como se visten las bailarinas. O sea, esto tiene demasiados años de destape, pero así para que vengan a presentarles la ideología de género, etc., como una gran novedad. No, el problema de Brasil no son novedades sexuales o ensayos sexuales o ensayos culturales sobre la homosexualidad o la destrucción de familias, ¿no? El ensayo de Brasil es revientas o no revientas el Estado, lo dejas reventar, sí o no, y los progres y Lula encabezando en la tonalas hipercorruptas, lo mismo de Odebrecht, lo mismo que compraron media burguesía hispanoamericana bajo su tutela de prostituir los regímenes políticos. Bueno, esa gente tiene un propósito que se les está frustrando porque han encontrado una barrera en el propio Brasil. Yo hablamos hasta hace 40 años, Dios mío, la imagen que te estoy hablando. A Brasil no lo van a encandilar con, digamos, libertades sexuales y cosas poléticas. Brasil es un país de una gran cultura, de una gran complejidad económica, de un desarrollo extraordinario de la industria y de la agricultura. Es una agricultura y ganaría de exportación masiva. Entonces estamos en presencia de un gobierno de gente honesta, de gente que desecha la corrupción, que ha metido preso en esta sinvergüenza de Lula y que no lo van a, digamos, a desalojar fácilmente. Yo más bien temo lo contrario, que Brasil se ha llevado a una guerra civil, ¿bien? Ahora, depende de ese mismo ejército en el que hemos confiado para que no les llegue el agua al cuello y se vayan por el precipicio de una confrontación interna. Esas mismas fuerzas armadas deberán ser garantes de que eviten a Brasil una desgrasa de una confrontación armada interna. Bueno, pero no todos en los países. El mismo Chile tiene capacidad, porque algo debe quedar, Dios mío, de 30 años de lo que fue. Hable lo que le dé la gana contra Pinochet, pero Pinochet fue garante de la propiedad y de la estructuración social equilibrada que dio a Chile el primer puesto de calidad de vida en América. Esa base, fue esa base también para que llegara a Chile. Incluso hasta el propio Perú, amigo, esa sucesión de gobiernos que fueron enjuiciados, sin embargo, no pudieron destruir una base muy liberal de la economía peruana. Entonces, si es tan loco este, la economía le va a crecer por inercia, pero es por tierra. O sea, no se trata del bloqueo, porque es que, mire, se necesitaba ser, se necesitaba ser maduro para hacer lo que se hizo en Venezuela, destruir una economía productiva y convertirla, por supuesto, con la herencia estatista de Chávez, en esta morisqueta que manejan hoy. Bueno, pero no es fácil, por ejemplo, en Colombia también llegar a una sociedad que dé la espalda a un gran desarrollo capitalista. Siete de cada diez empleos de Colombia se producen en la sabana de Bogotá y siete de cada diez dólares se producen en la sabana de Bogotá. De manera que no es aquella economía cafetera. No, no, estamos hablando de una sociedad urbana, compleja, que no es fácil llevarla a un derrotero de una sociedad en colapso completo y total. Porque, bueno, es la nueva realidad sociológica de Colombia. Hay maneras. Vean ustedes lo de México. México pasó a ser la décima potencia del mundo. Eso no se le debe a López Obrador, ni se le, y menos todavía, a la sucesión de corruptos que ha pasado por la dirección del Estado mexicano. Pero algo queda en la sociedad cuando se, digamos, el acuerdo comercial e industrial con los Estados Unidos y Canadá permitió un gran desarrollo de México. Y si bien es cierto, bueno, no logra grandes equilibrios, hay que acordarse que México fue una potencia económica más equilibrada que los propios Estados Unidos bajo la pertenencia a España como virreinato de la nueva España. Ese México que era más vital y más productivo que Estados Unidos antes de la independencia, habiéndolo destrozado la influencia americana y la propia dictadura de élites absolutamente corruptas de México. Hoy tenemos un México que puede, aún así, contar con un gran vigor industrial y que alimenta, pues, a 120, 130 millones de personas y que permite, con 20 o 30 millones más que están en los Estados Unidos, vivir una economía de gran dinamismo. No es fácil llevar a México a un colapso. Y este viejito hablador de pendejera que está allí, a nombre de las posiciones, los progres, el tal López Obrador, pues, no va a poder acabar con México tampoco. Siempre los más salados somos nosotros, que nos agarraron de primero en esa experiencia malhadada del socialismo del siglo XXI y nos destruyeron este economismo, esta sociedad venezolana. Ahora, esto no significa que yo esté limpiando la cantidad enorme de desaguisados, de corruptelas y de disparates que se hicieron bajo la llamada Cuarta Red. Pero es un hecho que Venezuela tenía una base de despegue que fue malversada, reventada, por la experiencia del chavismo y antes que el chavismo, por la propia degeneración de las élites caraqueñas que manejaban la economía venezolana. Esa economía de delincuencia organizada de las élites empresariales que se valían del Estado para fabricar su fortuna terminaron facilitando la llegada a Chávez a quien veían como la gran promesa para mejorar su fortuna. Y Chávez les echó una vaina, se les apartó de su modelo tratando Chávez de crear una nueva élite. Sí, terminó creándola, pero como no sabían ni construir industria ni producir nada, terminaron creando una élite de malandrines, de especuladores financieros que quien lo representa mejor es el gran merente y su regalo de bustos postizos a su niña amiga. Ese merente presidenta del Banco Central que alguna fuente muy confiable delata que el señor merente repartió con un primo de Caprilito 100.000 millones de dólares de deuda de PDVSA y de buenos soberanos del Estado para las amistades, pues en esa bolivurguesía de miserables que llenó a Venezuela de contratos de estafa, de fortuna mala vida y de miseria creciente y de desajuste enorme del propio Estado, de la propia economía. Ahora estamos en una nueva etapa, la etapa en que se resignaron a que ya no hay otra salida que el capitalismo. Entonces volvemos a ser un país capitalista solo que miniatura, solo que marginal y pequeñito. Bueno, vamos a ver cómo nos va en esta nueva etapa donde eso mismo ellos lo están destruyendo, eso que crearon. Y veremos si el propio chavismo tendrá reflexiones internas que permitan salir de este atolladero o si deberá ser necesaria una nueva dirección desde la oposición para pensar en un cambio drástico de orientación de la economía nacional. Porque lo único que es cierto es que esta pacotilla de organización de la oposición, esta coyunda de malabaristas de las corruptelas bajo la égida de Guaidó y sus robillos, sus rebatiñas de la ayuda exterior, etc., no son solución para nada. Entonces, qué desgracia la nuestra que si desde Maduro y desde la oposición de Guaidó solo nos ofrece permanecer bajo este techo, digamos, agrietado de una economía que se va al demonio, bueno, ya veremos cómo se repara esto. Ojalá que fuerzas dentro del propio chavismo y desde la oposición insulgan contra esta etapa de desasosiego y de desgadencia absoluta y total. En todo caso, aspiro y espero que los repúblicos seamos parte de la reconstrucción de ese país. Yo no he perdido la esperanza y la fe en que podamos lograr hacer de Venezuela una sociedad diferente, pero créeme que es complicado imaginarse una nueva etapa con unas direcciones tan de cuarta categoría como la que nos ha tocado presentando.